La tierra y la basura obstruyen este canal de drenaje entre el tercer y cuarto anillo de la avenida. Ven y vecinos piden una solución a las autoridades. Denuncian que la maleza invade el patio del Kinder Valle Sánchez, como se ven estas imágenes enviadas por el padre de familia de uno de los alumnos. Los conductores que circulan por el tercer anillo a la altura de la terminal bimodal se ven obligados a desviarse peligrosamente para no caer en este bache.